Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al Seminario Junior del Instituto Gregorio Millán Barbani, que invita al catedrín posterior que hay después de la charla. Y bueno, obviamente, como siempre, hay pizzas que se pueden traer gracias a los donativos de ustedes. Gracias. Bueno, hoy para la vuelta de la Semana Santa, va a hablarnos Mariam Kamal, que es estudiante de la Universidad del País Vasco, está haciendo el doctorado allí, pero ahora está a distancia en el Departamento de Econometría, aquí en la Carlos III, concretamente en Getafe. Y bueno, muchas gracias Mariam. A vosotros. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir. Y bueno, mi investigación trata sobre relaciones a largo plazo y es de Econometría de Series Temporales. Trata sobre el equilibrio a largo plazo. Bueno, en primer lugar, os explicaré qué es la cointegración. La cointegración es como una relación de equilibrio a largo plazo de distintas variables que pueden ser económicas o no económicas. Y suele surgir cuando las series se comportan de forma igualitaria y luego tienden a un equilibrio común. Entonces, de forma estadística, la noción de cointegración es una relación a largo plazo que se creó por Engel and Granger en el año 1987. Se dice que unas series están cointegradas o tienen una relación de equilibrio a largo plazo si existe una combinación entre ellas. Es que se me está cayendo. A ver, vale. Bueno, perdonad, reitero. La noción de cointegración surgió en el año 1987 por Engel and Granger, que estos dos son economistas y dijeron que existe una relación de cointegración o equilibrio a largo plazo si existe una combinación lineal entre las series que es de menos uno, es decir, a un grado de integración inferior. Por ejemplo, si partimos de esta serie de aquí, la cual suponemos que es ID1, si se cumple que D1 es inferior a D, se dice que esta combinación se la llama de cointegración. Y esta relación no suele ser única porque en modelos multivariantes es más de una relación, pero en modelos bivariantes se puede ver que solo se puede conseguir una relación. Si reescribimos la ecuación anterior y dividimos por alfa, alfa 1, queda la siguiente ecuación que nos indica que una variable explica la tendencia de otra. Entonces, la relación de cointegración vendría a ser 1 menos beta, que es decir, que si hay una relación, la i sería 1, la x sería 1, la b pasa para allí y tendríamos que la estimación de mu sub t es estacionaria, lo cual se estimaría una relación de cointegración que equivale a estimar la relación a largo plazo dada por beta. El marco de estudio donde se van a englobar las relaciones a largo plazo, que es la cointegración, que es una técnica de series temporales, es la convergencia económica. Que más o menos convergencia y cointegración viene a ser lo mismo porque se tiende a estudiar una economía en el largo plazo. Entonces, la cointegración estudia las series a largo plazo. Lo que se ha hecho aquí es coger esta técnica de series temporales y aplicarla a la convergencia económica, porque las definiciones son las mismas, y ver si existe o no existe convergencia económica en la Unión Europea en un periodo temporal del 1995 al 2016. Entonces, la convergencia económica, como se puede ver aquí, es cuando muchos productos, rentas o PIBs, Producto Interior Bruto, de distintos países, con el tiempo tienden a acercarse. Y esta parte de aquí se ha estudiado, como he dicho antes, mediante la cointegración y vía las definiciones matemáticas de Bernat and Durloff, que pasaré seguidamente. Y como no teníamos una definición del parámetro de fraccional, hemos tenido que desarrollar una nosotros, que seguidamente la explicaré. Vale. Los objetivos de la investigación son analizar y detectar la convergencia mediante estas técnicas, usando las definiciones, desarrollar una definición de convergencia fraccional, que nos permita estudiar la integración de las series de forma no entera. Y finalmente, analizar y detectar la convergencia fraccional, empleando técnicas de cointegración fraccional, es decir, mediante la definición que hemos propuesto. Seguidamente, vemos el bloque de los datos, es decir, los datos que hemos utilizado para contrastar los objetivos. Los datos son el PIB per cápita real ajustado por la paridad del poder adquisitivo de los 12 países. La muestra son 88 datos de carácter trimestral, lo cual tenemos cuatro observaciones por año, del 95 al 2016. Las series son 12 países de la Unión Europea y solamente hemos cogido por problema de datos a partir de los que están en el 1986. Pero en la muestra tenemos desde el 1995 al 2016. Perdona, he dicho a partir del 1986, quería decir antes del 1986. Vale, seguidamente os voy a mostrar los gráficos de las series para que podamos observar sus tendencias. Como se puede ver, en casi todos los gráficos son 12. En esta diapositiva tenemos 6, en la siguiente tenemos los otros 6. Entonces, lo que se puede observar es que todos muestran una tendencia, es decir, un comportamiento de paseo aleatorio con deriva y tendencia, excepto Grecia y Italia, que muestran un paseo aleatorio con deriva. Es decir, que la tendencia sube y vuelve a bajar otra vez. Que no existe tendencia con el tiempo. Vale, seguidamente tenemos el bloque de teoría económica, que es donde voy a explicar las definiciones. En este apartado tengo las definiciones que hemos utilizado para contrastar la cointegración. La primera definición de convergencia bivariante en el output es esta. Dice que los países I y J van a converger si en el largo plazo la predicción de su output es igual o parecida en el tiempo. Y esta definición es la que hemos contrastado mediante Engel & Granger, el test que hicieron en el 1987, que es el test de cointegración bivariante. Y se cumple si los pares están cointegrados, porque esto implicaría que comparten una tendencia común y esa tendencia común es la que provoca que haya un shock permanente que afecte de forma simultánea a una serie y a la otra. Es decir, lo que le afecta a la variable I sub i le va a afectar a la variable I sub j. Comparten una tendencia común que hace que un shock permanente de una le afecte a la otra. Por eso en el largo plazo convergen. La I sub t es en el tiempo más el futuro. Es la información temporal que comparten las variables. Es decir, dado a la información temporal que comparten. Seguidamente, tenemos la definición 3.2, que es la de convergencia global en el output. Aquí se contrasta de forma global todas las variables, es decir, las 12 series, para ver si convergen todas o no convergen. En cambio, la de arriba es una convergencia bivariante. Se han tenido que hacer combinaciones entre dos, 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 entre muchas variables de forma por par, para ver si convergen en par entre ellas o no. Entonces, en esta es distinto. Y aquí se diría que los p más un país, países o n en conjunto, van a converger en el largo plazo si su output es la misma definición que arriba, pero con p más uno países. Si el output es fijo o igual en el tiempo. Y esta definición se contrasta con la técnica de Johansen Juselius y se cumple si n-r es igual a 1. n sería el nombre de series y r sería las relaciones que se han encontrado en el test. Y si n-r es igual a 1, quiere decir que hay una tendencia común la cual van a converger todos los países o series en el tiempo. Es decir, comparten un shock permanente que hace que converjan hacia esta tendencia. Vale, seguidamente tenemos la definición de convergencia fraccional en el output, que esta es la que hemos desarrollado en el trabajo. Y nosotros hemos definido que los países I y J van a converger fraccionalmente, es decir, no de forma entera. No hay números enteros 1, 0, 2. Es decir, van a converger de forma fraccional que puedan existir decimales en el largo plazo si el parámetro de memoria de los residuos, es decir, D-B, son menores a 1. Entonces, nosotros partimos de la misma definición que los autores, pero nosotros decimos que si D-B con B mayor a 0, si su límite y la esperanza es igual a 0, diremos que estos errores van a converger. Porque hemos partido de la definición de la reversión de la media, men-reversion. Entonces, si todas las series son igual a 1 y D-B es inferior a 1, diremos que los residuos de la relación de cointegración van a revertir a 0. Y esta sería la equivalencia de la convergencia para un D fraccional. En las siguientes diapositivas se explicará con más detalle para que se pueda entender el ejemplo. Con un ejemplo. Vale, entonces, continuando con la definición anterior, que es esta, la definición de convergencia fraccional, si además de D-B inferior a 1 se cumple que es inferior a 0,5, diremos que habrá una convergencia rápida porque al ser D-B pequeño quiere decir que hay menor persistencia entre los residuos de cointegración. Entonces, el grado de cointegración es más elevado y esto va a indicar que convergerán de forma más rápida, además de que se acercan más rápido a 0. En cambio, en caso contrario, si D-B es superior a 0,5, notaremos que sí que hay convergencia fraccional, pero que la convergencia va a ser mucho más lenta porque si tenemos un D-B grande, entendiendo por grande, superior a 0,5, la persistencia de los residuos de cointegración será mucho más grande, entonces no van a revertir de forma rápida la media porque el grado de cointegración va a ser pequeño. Entonces, no obstante, esto me gustaría que quede claro que si D-B es inferior a 1, vamos a decir que existe cointegración fraccional. Ahora bien, para saber si es una convergencia fraccional rápida o lenta, vamos a partir del 0,5. Voy a explicar ahora un resumen de la metodología para que se pueda entender la anterior parte. Entonces, la metodología aquí empleada se parte en dos, análisis de series temporales en la parte entera y memoria larga en series temporales que es la parte fraccional. En esta parte hemos utilizado el dominio del tiempo y en esta parte de aquí el dominio de la frecuencia de Fourier. Entonces, para contrastar las definiciones de Engel-Engrenge, las definiciones de convergencia, hemos utilizado la técnica de Engel-Engrenge, que es esta de aquí arriba, que es de modelos uniecuacionales, de modelos bivariantes, para ver si un país I converge con un país J. En cambio, para ver si muchos países convergen entre sí, hemos utilizado el test de Johansen-Juselius, que es el de contraste multivariante, para ver si muchas series pueden cointegrar o no cointegrar. En cambio, el de Engel-Engrenge, quiero hacer constar que solamente hace un análisis en pares. Es decir, se puede encontrar una relación de equilibrio, de cointegración entre dos pares de variables. En ambos casos, hemos tenido que pasar por el Augmented Dickie Fuller Test, que es un test que hacemos para saber si hay una raíz unitaria o no hay una raíz unitaria. Si hay una raíz unitaria, D es igual a 1. Si no la hay, D es igual a 0. Entonces, existencia de raíz unitaria quiere decir que la serie no es estacionaria. Y no existencia de raíz unitaria, que sería I0, quiere decir que la serie es estacionaria. Entonces, aquí tenemos la parte en la que hemos contrastado la definición de convergencia fraccional y aquí hemos utilizado, como he dicho antes, memoria larga en series temporales y para hacer este contraste hemos utilizado el estimador GPS de GWIC, Porter & HUDAC mediante intervalos de confianza. Seguidamente lo voy a explicar. Ahora solamente he querido mostrar un esquema de lo que he hecho. Vale, entonces, entrando en la metodología econométrica utilizada, como he dicho previamente, Engel & Grenja sugieron este método de dos pasos para saber si existe cointegración bivariante o no entre dos series. Las series pueden ser económicas o no. En este caso sí han sido económicas porque se ha utilizado el GDP de cada país. Vale, en primer lugar, para saber si hay cointegración, tienen que surgir dos cosas. Primero, contrastar si las series de forma individual son I1, es decir, que tienen una raíz unitaria. El segundo paso es que el componente idiosincrático, combinación lineal o error de estas, que sea I0, es decir, estacionario. Es decir, se tendría que cumplir que I sub I T sea I1 y de forma simultánea I sub J T que sea I1, es decir, que ambos sean I1. Entonces, la combinación de estas, su estimación, que es decir, el error, tiene que ser I0, que sería estacionario, es decir, su combinación estacionaria y de forma individual las series que sean I1. Entonces, el planteamiento de las hipótesis es que la hipótesis nula es no cointegración y la alternativa no cointegración. Entonces, nosotros hemos hecho este test. Aquí podemos comprobar que todas las series son 12. Tenemos Francia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Germany, Grecia, Italia, United Kingdom, España, Netherlands, Luxemburg y Portugal. Se puede comprobar como todas son I1, es decir, que cumplen con el primer paso que se tenía que cumplir. Entonces, más que nada, miramos los test statistics y el p-valor. Todos no son significativos, lo cual nos quedamos con que es un proceso I1. Seguidamente voy a hacer el contraste de cointegración que os lo muestro aquí. Vale, para hacer las combinaciones pares, como son 12 países, hemos necesitado unas 66 combinaciones por par. Es decir, todos tienen que estar combinados con todos. Entonces, aquí dentro tenemos los test statistics. Y se puede comprobar que solamente dos pares de países tienen un error estacionario. Esto se ha comprobado porque en este caso no tenemos los p-valores porque en el contraste de Engel and Grecia utilizan los valores críticos de McKinnon. Entonces, como la muestra es de 88 datos y según McKinnon, si se acercan a 100, el valor crítico con el cual se ha de contrastar es 3,40. Si los test statistics superan 3,40, quiere decir que el error es estacionario, lo cual habría cointegración. Y en este caso podemos ver que todos son inferiores a 3,40. En cambio, el par de Dinamarca y Luxemburg con el par de Luxemburg y Inglaterra sí que superan el valor crítico. Entonces, en estos dos casos se va a decir que sí que hay cointegración por par. Entonces, seguidamente tenemos la forma multivariante, es decir, para ver si hay cointegración de forma multivariante, no por par como en el anterior caso. Entonces, lo primero quería explicar el vector autoregresivo que es el que utiliza Johansson y Juselius para hacer el contraste de pi, para ver si pi es igual a R o superior a R. Entonces, este modelo es empleado en series temporales multivariantes cuando tenemos más de dos o tres series, cuando utilizamos un vector. Entonces, el modelo vectorial de P retardos es de esta forma, es una serie constante pi 1, que es la matriz que utiliza Johansson, que explicaré seguidamente, hasta pi sub t y t menos p, y donde el error es ruido blanco, que quiere decir que los errores no tienen relación entre ellos en el pasado, es decir, que E sub t con E sub t menos s no hay relación. Seguidamente, tenemos el modelo vectorial, que es el modelo BEC. Este caso se utiliza después de ver si hay o no relación de cointegración. Si se encuentra que R es distinto a cero, se estima el modelo BEC. Si se encuentra que R es igual a cero, nos quedamos con el modelo VAR. Entonces, seguidamente tenemos el test de Johansson-Juselius, que es el que contrasta las relaciones de cointegración de forma multivariante. Y la matriz de Johansson es esta, que es la matriz que he descrito antes. Esta de aquí, se coge esta matriz de aquí, y es alfa por beta, donde alfa nos da el vector de parámetros y beta' nos da los vectores de cointegración. Y de esta forma, se consigue saber cuántas son las relaciones de cointegración con el test de Johansson, porque él analiza la matriz pi que viene del VAR. Para que quede más claro, voy a explicarlo desde otro punto de vista, un punto de vista más empírico. Entonces, para probar formalmente la cointegración multivariante entre más de dos series, se estudia de forma multivariante el test de Johansson. Y antes de realizar el test, hay que pasar por unos pasos. Los pasos son que todas las series tienen que ser I1, es decir, tienen que tener una raíz unitaria, luego hay que detectar un orden en el retardo del VAR-P, que es esto de aquí. Entonces, si por ejemplo el VAR-P es 1, nos quedaríamos solo con esto. Si es 2, nos quedamos hasta aquí. Si es 3, añadimos una pi sub 3. Entonces, una vez detectado el VAR-P, el VAR-P debe cumplir que los residuos sean ruido blanco, es decir, que no tengan relación entre ellos con el pasado. Es decir, esto de aquí, este error. Seguidamente, se realiza el test de Johansson con un VAR-P y se obtiene la R, la R que son las relaciones de cointegración que se obtienen a través del contraste que se hace a la matriz pi, que es alfa por beta, que he explicado antes. Y normalmente, si el objetivo no es saber la R, que son las relaciones de cointegración, se estima un VAR cuando las relaciones son distintas a 0. Si no, se hace un VAR en primeras diferencias, si R es igual a 0. Vale, seguidamente, muestro los resultados. Aquí, como se puede ver, nuestro VAR ha sido un VAR-2 según el criterio de Schwartz y de Hanan-Nankun. Y, seguidamente, es decir, VAR-P, P igual a 2, con dos retardos. Seguidamente, tenemos el test de autocorrelación que hemos utilizado el de multiplicador de Lagrange, hay muchos más, el de White, Breuch, Hagan y demás, pero hemos optado más por este. Y se puede corroborar que el P valor es 0,14, lo cual no rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación serial, lo cual hay ruido blanco en VAR-P igual a 2. Finalmente, tenemos el test de máximo valor propio de Johansson y donde la hipótesis nula son las relaciones de cointegración. Entonces, en nuestro caso, nos hemos quedado con que al menos tenemos tres relaciones de cointegración. Entonces, nuestra R... A ver... Sí, sí, ya lo decía bien. Vale, seguidamente, tenemos el enfoque de cointegración fraccional que se ha realizado mediante el GPS de Juic-Portec and Hudak. Bueno, entonces, esta parte fraccional de memoria larga en series temporales, en la parte de los defraccionales, empezó porque Granger y Juieux dijeron que la diferenciación era excesiva y la no diferenciación no hacía falta hacerla. Entonces, dijeron que no nos podemos quedar con 0 o 1, con unos parámetros de memoria así. Por eso dijeron que podríamos poner alternativas fraccionales. Entonces, en este caso, nosotros hemos seguido los pasos con los M de bandwidth de M igual a 15 y M igual a 25. El M de bandwidth son las ventanas de bandwidth que se utilizan aquí para hacer la estimación del log periodograma. En el log periodograma, esto es el periodograma, esta es la frecuencia de Fourier, este es el parámetro D de memoria y esta es la estimación. Entonces, esta estimación es semiparamétrica y estimamos el parámetro D de memoria en el dominio de la frecuencia. Entonces, las 12 series analizadas y sus combinaciones se han hecho así. Seguidamente mostraré los resultados. Entonces, obtenidos los parámetros, hemos contrastado la existencia de cointegración de convergencia fraccional mediante intervalos de confianza. Entonces, para probar la existencia, se tienen que cumplir dos condiciones. Lo primero es que el 1 exista dentro del intervalo de confianza y lo segundo es que el intervalo de confianza tiene que ser menor a 1. Entonces, aquí tenemos las estimaciones de los parámetros D de memoria y los intervalos de confianza. En el cuadro de arriba es con un M de bandwidth igual a 15 y en el cuadro de abajo es con un M de bandwidth igual a 25. Entonces, los que se muestran con una flecha son aquellas estimaciones que tienen el 1 dentro del intervalo de confianza. Pero recordemos que esto es solo una primera condición. Tienen que cumplir dos para que haya cointegración fraccional. Entonces, en la siguiente diapositiva, esta muestra aquellos intervalos de confianza que son inferiores a 1 de las combinaciones de las series. Y en este caso podemos ver que son tres pares. Son Alemania, Italia, Dinamarca, Luxemburgo y Luxemburgo e Inglaterra, porque cumplen. Y con un M de bandwidth igual a 25 solamente se han encontrado dos relaciones de cointegración fraccional, que es Dinamarca y Luxemburgo e Inglaterra. Seguidamente, según la definición de convergencia fraccional, hemos dicho que habría convergencia fraccional si D-B es inferior a 1. Y en estos casos, aquí tenemos los resultados en forma resumida del grado de cointegración. Entonces, se puede ver que estos tres son los que hemos encontrado para un M igual a 15 y estos dos para un M igual a 25. En este caso se explica el grado de cointegración, que quiere decir que es la serie menos la persistencia de los residuos, que es D-B. Entonces, las series, si se ha dado que es 1, es que el 1 está dentro del intervalo de confianza. Entonces, se le resta el error que se ha encontrado aquí, la combinación lineal de estos. Entonces, lo que se da es el grado de cointegración. Entonces, como se puede ver aquí, la que tiene un grado de cointegración más alta y una persistencia más baja es Luxemburgo e Inglaterra, que muestra un grado de cointegración de 0,6. Entonces, respecto a la definición de shocks permanentes y transitorios de Gonzalo Ingranger, que estos dos decían que si un choque es transitorio es que es I0 y si es permanente es que es I1, donde I1 y I0 es parámetro desde memoria, que es 0 y es 1. Entonces, podemos observar que todos son transitorios, excepto este caso, que es permanente, porque supera el 0,5. Finalmente, tenemos las conclusiones que se han sacado. Entonces, como se puede ver, aquí hemos obtenido por la parte de cointegración entera, que hemos utilizado en las definiciones de convergencia en el output y la multivariante, aquí hemos utilizado en el engranger, aquí Johansen y Yuselius, en ambas hemos encontrado dos relaciones de cointegración a un nivel del 5% de significación. Entonces, por la cointegración fraccional, que es la que hemos utilizado para contrastar la convergencia fraccional desarrollada en esta investigación, hemos utilizado el log periodograma del GPS, que es el GWIC, Port-Aranjudak, con un M de bandwidth igual a 15, hemos encontrado tres relaciones de cointegración fraccional y con un M de bandwidth igual a 25, hemos encontrado dos relaciones de cointegración fraccional. Entonces, las conclusiones son las que voy a presentar. Hay evidencia de cointegración en las series, pero cointegración no en todos los casos y no en todas las definiciones, quiere decir convergencia. Es decir, hemos podido comprobar que no se cumple la convergencia global de Bernard Dandurloff, que dicen que si en M-R es igual a 1, existiría convergencia. En nuestro caso ha sido distinto a 1, porque hemos encontrado dos relaciones de cointegración. Nuestras series son 12, entonces no es distinto a 1, no hay una tendencia común que vaya a afectar por completo a todas las series y donde vayan a converger todas. Seguidamente, se puede ver que se cumple la definición de convergencia en pares, pero solo para dos pares, Dinamarca y Luxemburgo, y Luxemburgo e Inglaterra, porque han cointegrado en forma par. Seguidamente, vemos que también se cumple nuestra definición fraccional, porque el parámetro de memoria ha sido inferior a 1 y en algunos casos ha sido también inferior a 0,5. Después, vemos que de la redefinición de shocks de todos los pares, vemos que cointegran fraccionalmente y Luxemburgo e Inglaterra tienen un shock permanente a diferencia de los demás que solamente tenían un shock transitorio. Luego, por eso todos los mencionados previamente eran lo que decía antes de que convergían de forma lenta. En cambio, Luxemburgo e Inglaterra con un M igual a 15 vemos que convergen más de forma rápida, porque tienen un grado de cointegración más elevado, lo cual su persistencia es inferior a 0,5. Y finalmente, se puede corroborar que los resultados de la parte fraccional incluyen pares de países que ya cointegraban en la parte entera. Esto es algo que siempre se ha de cumplir. Si tenemos, por ejemplo, tres pares que cointegran de forma entera, en la parte fraccional hemos de encontrar estos tres o más. Y estos han sido Dinamarca y Luxemburgo, y Luxemburgo e Inglaterra. Y finalmente, las líneas futuras de esta investigación están relacionadas con las relaciones de equilibrio a largo plazo, que es la cointegración, y se busca extender relaciones bivariantes de equilibrio en otros modelos y extender algunas definiciones de convergencia en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Finalmente, las referencias utilizadas han sido journals de Time Series, Econometrics, Econometrica, Time Series Analyze y demás. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mariam. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, la levanto. Una pregunta. En cuanto a las conclusiones que has dado, has dicho que globalmente no hay una convergencia, has demostrado que no la hay. Pero, ¿por qué localmente o entre dos siempre es Luxemburgo la que aparece como que hay una relación con Dinamarca? Sí, porque Luxemburgo es una potencia muy elevada económicamente y su PIB per cápita es, en los gráficos podemos observar, a ver. Mira, es esta, el segundo gráfico. Luxemburgo es una economía, que digamos una economía rica. Entonces, si una economía es rica, entonces la convergencia lo que dice es que todas tienen que tender a una economía y si esta economía es la mejor, entonces van a converger hacia esta. Entonces, si converge a Luxemburgo, simplemente quiere decir que van por buen camino. O sea, es un país desarrollado. Vale, gracias. Yo tengo otra consulta. Sobre la parte esta de convergencia rápida o convergencia lenta. Vale. Esto. Sí, o sea, se puede ver también, digamos, cuál va con retraso a cuál. O sea, por ejemplo, la de Dinamarca, Luxemburgo, decías que esa era lenta y la Dinamarca, Inglaterra, era rápida. Eso se puede ver, digamos, el retraso que tiene uno respecto del otro. Creo que, por ejemplo, ahí, o sea, por lo que dijiste, el líder es Luxemburgo. Sí. O sea, y las otras están tratando de seguirlas. Exacto. Solo que van con un cierto retraso. Sí, porque es la que tiene el PIB per cápita más elevado. Vale. ¿Y con esto se puede ver más o menos el retraso que tienen? No, es que nosotros hemos partido de 0.5 porque este valor en el estimador que hemos utilizado del GPS, el semiparamétrico, es para que haya consistencia y sea sintótico. No es un número así para saber. O sea, más que nada para saber si es rápido o lento. Entonces, por eso hemos partido de esto. Si es inferior a 0.5, diremos que es rápida. Porque por teoría sintótica, cuando más alta es n, más tiende a infinito. Vale. Y otra pregunta. Cuando hacías el análisis de los multiplicadores de Lagrange y de los autovalores, ¿qué significaría que el autovalor más alto sea, no sé, 0.6 frente a 0.2? Vale, espera. ¿Aquí? Sí. ¿En cuál? En el segundo. Sí, en el segundo. En el tercero, perdón. Que estudias los autovalores. Ah, vale, sí. ¿Qué significaría? Que sean más alto o más bajo. O sea, ¿cuál sería la relevancia? Vale, la relevancia aquí es en lo que Johansen dijo, es que este valor propio es el que está dentro de la matriz. Lo que nos tenemos que fijar es en el estadístico y en el p-valor. Entonces, donde no es significativo al 5%, allí es donde rechazamos la hipótesis nula. Nos quedamos con la alternativa y la nula es esta. Vale, gracias. ¿Alguna? Hola, quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Estáis pensando en aplicar esta investigación a otros datos, a otra muestra, diferente de cómo crece la economía de los países? ¿O esta investigación solo se puede aplicar en este caso? Bueno, esto en realidad es el trabajo de fin de máster. Entonces, ahora en el doctorado estamos pensando en hacer este análisis sobre un único país. y cogerlo por comarcas y no seguir tanto de forma macroeconómica. ¿Dados? ¿A qué los podríais aplicar? Me explico. ¿Cuando sepáis que una comarca se parece a otra? Eso... Sí, podrían ser aportaciones para el Instituto Nacional de Estadística. Uno de los objetivos es este. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me sorprendía un poquito en los resultados que la conclusión una de las conclusiones sea que Reino Unido converge con Luxemburgo y Dinamarca converge con Luxemburgo pero a largo plazo no se cumple la propiedad asociativa. Es decir, que a largo plazo Reino Unido y Dinamarca no convergen. O sea, ¿cuál es...? ¿Que no convergen de forma global? ¿Quieres decir? Bueno, sí, o sea, que en el test de Bivariado que no converjan Reino Unido y Dinamarca a pesar de que ambas converjan a Luxemburgo. O sea, ¿cuál es la interpretación intuitiva de...? ¿En este de aquí? ¿En este? Sí. ¿Me comentas que convergen aquí pero que en el otro...? No, no, dentro del mismo test Ah, vale, dentro del mismo test Vale. Dentro del mismo test que el... Es decir, en ese mismo test se da la convergencia en los pares Luxemburgo Ya entiendo tu pregunta. Sí. Sí, pues... No sé, eso sí, no sé, es buena pregunta, podría... No sé. Bueno, así... Bueno, realmente parece... Es verdad que el valor de Reino Unido y Dinamarca parece más alto que el de la mayoría aunque no llegue al valor crítico de 3,4, ¿no? Sí, quizás otra explicación es que Luxemburgo tiende a una economía que es como Inglaterra, tiende a ella. Entonces, Luxemburgo es una de las más ricas, Inglaterra también se podría considerar. Entonces, la economía rica tiende a la que es más o menos rica, pero Dinamarca quizás no puede tender a United Kingdom porque quizás es más rica que Luxemburgo. Igualmente, todo esto es basándose en datos anteriores. Sí, hasta el 2016, sí. Quizás ahora si vuelvo a hacer el análisis van a cambiar. pero lo que sí que quiero destacar es que los que me salían que eran de PIB per cápita muy altos eran United Kingdom, Luxemburgo y Dinamarca así, así. Por eso quizás están en parecido. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, si no hay más preguntas un aplauso a María. Y bueno, antes de que nos vayamos, bueno, supongo que la escuela de doctorado les habrá escrito un correo a todos avisándoles de que se inició la convocatoria de los Tesis Talk que bueno, creo que tienen hasta el 18 de abril para apuntarse y que la competición es en julio, me parece. A ver, luego les animo a que se apunten, yo la verdad lo pasé bastante bien sobre todo en el curso de preparación. Eso es interesante y divertido. Y nada, bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en dos semanas. Hasta luego.